Mucho cuidado, caballeros. No estamos solos. ¿Veis eso? Alguien ha estado viviendo aquí, seguro. Si a esto lo llamas, Virginia. Sobreviviendo. Seguro que está así desde las primeras tormentas. La vida es dura, pero no justifica que maten soldados. El americano que vimos arriba les dio un motivo. Sí, pero ¿por qué? Yo qué sé. Veo una luz al frente. Echa un vistazo. Tú eres el jefe. Es una especie de campamento. Probablemente trajeron aquí al rehén. Vamos, seguidme. Manteneos serenos. Aquí abajo hay civiles. Precioso. ¿Habéis visto esto? Cortinas de seda, vajillas de plata, cristal... Joder, ¿tienen hasta un piano? Me he equivocado de empleo. Lugo, calla. Lo siento. Lo leche. Masacraron a los soldados. No. Mira cómo los pusieron en fila. Fue una ejecución. Como los escuadrones de Kabul. Mierda. Sí. Sí. Mierda. Aquí hay alguien. Seguidme y callaos. Vamos a continuar hasta que nos digas lo que quieras. ¿Cuántos soldados hay en el depósito? Aprovecha mientras puedas, agente. El 33 viene de camino. Los malditos no te salvarán. Los del 33 perdieron los huevos el día que se rebelaron. ¿Qué te den? En Dubái reinaría la paz si no hubieses provocado a los lugareños. ¿Hicisteis que volvieran a matar soldados? ¿Creíais que no íbamos a responder? Esperábamos que lo hicieras. La CIA no empieza algo que no pueda acabar. Es buen momento para demostrarlo, porque no voy a decir nada. ¡No! ¿Qué coño? ¡No disparéis! Baja el arma. ¿Te parezco estúpido? No. Por eso vas a apuntar a otro sitio con esa pistola. Si bajas el arma, depondré la mía. No va a poder ser. ¿Cómo te llamas? Teniente Macpherson. ¿Tú? Walker, capitán. Encontramos a tu amigo en el avión. Nos dijo dónde estabas. ¿En serio? ¿Dónde está? No sobrevivió. ¿Por qué no me sorprende? ¿Y qué? ¿Crees que lo hemos matado? No he dicho eso. No estás diciendo gran cosa, teniente. Artículo 4, capitán. Tienes que hablar con mi superior. ¿Y dónde está? Estoy seguro de que se encuentra abajo. Sí, claro. ¿Por qué no esperas aquí? Iré a por él. Revisa el cadáver. No mentira. Es de la CIA. Mierda. Lo que nos faltaba. Joder. Esto es de la CIA. Esto sería su piso, Franco. Ocultarse tras civiles no es una táctica muy valiente. Es algo normal para la CIA. Sí, pero matar soldados no lo es. Mira, no conozco sus nombres, pero son de la CIA. ¿Quiénes van a ser si no? ¡Matadlos! ¡Enemigos cercanos! ¡Enemigos avistados! ¡Eliminados! Eran soldados. De los nuestros. Fue en defensa propia. Eso no me hace sentir mejor. Tampoco debería. Apartaos todos. Se ve luz ahí arriba. Es la salida. Síguela. ¡Vate a correr! ¡Esto es por nuestro bien! ¿Qué? ¡No se le hagan un entrespecimiento civiles! ¡Responded! ¡Pero son soldados! ¡Nos matarán si no lo hacemos! ¡Ahora dispara! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Somos Delta Force! ¡Venimos a ayudar! ¡Tiene algo para vosotros las palabras! ¡No somos de la CIA! ¡No! ¡Uno a la vista! ¡Ojo! ¡Se aporta uno con la escopeta! ¡Recargo! ¡Fijad un perímetro defensivo! ¡Uranada enemiga! ¡No hay refuerzos! ¡Este paso! ¡Uranada enemiga! ¡Cara aloko! ¡Cara al lado uno! ¡Ojo! ¡Longo intenta moverse! ¡In movimiento! ¡Nos paré! ¡Todo se ha cubierto! ¡Por el cuchillo! ¡A la vista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Blanco neutralizado! ¡Las de Granada! ¡Los de Granada! ¡Los de Granada! ¡Hacen! ¡Los de Granada! ¡Amenaza elimiada! ¡Amenaza elimiada! ¡Recargando! ¡Amenaza elimiada! ¡Amenaza elimiada! ¡Cambio de posición! ¡Joder, esto está lleno de soldados! ¡Cargaoslos mientras están expuestos! ¡Que no se cubran! ¡Va batido! ¡Cambio! ¡Se acerca uno con una escupeta! ¡Cuidado! ¡Se mueve! ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Mantenid los ojos bien abiertos! ¡Eliminados! ¡Desargo! ¡Estad atentos! ¡Está expuesto! ¡Eliminados! ¡Atención! ¡Viene uno con una escupeta! ¡Eliminados! ¡Eliminados! ¡Uno menos! ¡Eliminados! ¡En marcha! ¡Mierda, tío! ¡Nos están acribillando! ¡Va una escurridora! ¡Lanzad una escenadora a esos hostiles! ¡Está expuesto! ¡Eliminados! ¡Joder, mierda! ¡Cuidado! ¡La torreta nos espera ahí abajo! ¡Neutralizado! ¡No! ¡Blanco neutralizado! ¡Va una aturdidora! ¡Abrid cuatro! ¡Es un bote! ¡Aquí alfador! ¡Alfador dos! ¡Ven a la puerta! ¡Ven a la puerta! ¡Ven a la puerta! ¡De cargo! ¡Cubridme! ¡Están detentos! ¡Atención! ¡Miréanlo con una oscuridad! ¡Nervamos! ¡Ayúdalo! ¡Para que vuelva a la acción! ¡Basta en el espacio! ¡Vamos! ¡Mierda, tío! ¡Nos están acribillando! ¡Está expuesto! ¡Eliminaron! ¡Apidado al lodo! ¡Están en marcha! ¡Atentos! ¡Blanco neutralizado! ¡Basta de descanso! ¡Vamos! ¡Neutralizado! ¡Lanzando la penadora! ¡Es los ordines! ¡Lanzando con escopeta! ¡Mierda! 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 ¡Hay movimiento! ¡Están atentos! ¡Y no te levantes! ¡Está expuesto! ¡Mierda, tío! ¡Nos están acribillando! ¡Uno menos! ¡Y no te levantes! ¡Hostial en marcho! ¡Atentos! ¡Está dispuesto! ¡Recargo! ¡Atención! ¡Viene uno con el escopeta! ¡Blanco neutralizado! ¡Está dispuesto! ¡Hostial en marcho! ¡Atentos! ¡Voy a matarlo! ¡Cobre más poder! ¡Voy a atacar! ¡Me otra recarga! ¡Uno menos! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡Moveos a mi señal! ¡Voy a atacar! ¡Cuidado por aquí! ¡Voy a atacar! ¡Está dispuesto! ¡Uno menos! ¡Voy a atacar! ¡Voy a atacar! ¡Uno menos! ¡Sbringas! ¡Voy a atacar! ¡Ago intenta moverse! ¡Acomirco! ¡Lanzaremos mucho contra la tarjeta! ¡Atráelo! ¡Lo flanquearé y me lo cargaré! ¡Somos malditos fátiles! ¡No re-walker! ¡Está bienvenidos! ¡Blanco neutralizado! ¡Maldita sea, Walker! ¡Los tienen rodeados! ¡Vamos, muévate! ¡Hostila, muertos, patatos! ¡Acabé con este cabrón! ¡Moveos y ocupad esa posición! ¡Vamos, venga! ¡El carajo! ¡Faldado con escopeta! ¡Uno menos! ¡Neutralizado! ¡Son demasiados! ¡Malker, tienes que volar la ventana! ¡Usa la torreta y vuelve a la puta ventana! ¡No han expuesto! ¡Eliminadlo! ¡Ostila, marcha! ¡Bajo! ¡Opcionador! ¡Vienen la otra metralladora! ¡Mátalos, Walker! ¡No, señor! ¡Dios mío! ¿No quedan más? Está despejado ¿Y los civiles? ¿El 33 se marchó con alguno? Sí, así es Aún sin traductor, se casó ¿Y ahora qué dicen? ¿Quieren que nos vayamos? Larguémonos y dejemos que esta gente llore en los ojos Creo que es lo menos que podemos hacer Vamos